Hola amigos de Zona MLC, ¿cómo están? Les saluda Michelle Rivera. Muchísima indignación han generado las declaraciones de Marcelo Ebrard, canciller mexicano, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a que cuatro mexicanos todavía no es suficiente para poder enviar un avión y traerlos desde China ante la amenaza de coronavirus. Y es que levantó polvo en las redes sociales luego de que la gente comenzara a comparar este traslado con el de Evo Morales, por ejemplo, cuando México decidió políticamente apoyar al presidente o expresidente, todavía no está definido, de Bolivia, Evo Morales, eso sí, rápidos y furiosos, como la película, para trasladarlo de Argentina hasta México. Hasta el momento hay cerca de 196 estudiantes mexicanos, de estos, 18 han considerado regresar, pero cuatro de estos buscan regresar a nuestro país de manera urgente. Esta solicitud la hicieron llegar a través de la senadora personal Lili Tellez, porque justamente estos estudiantes son originarios del estado del norte del país, que piden regresar ya por ya. Hasta el momento México no ha emitido un comunicado respecto a cómo lo va a hacer, pero sí dijo Marcelo Ebrard que harán lo posible por traerlos o por lo menos trasladarlos a un lugar cercano. Pero vaya que generó indignación las declaraciones, pues considera que cuatro mexicanos no son suficientes, aunque lo pidan con emergencia regresar a nuestro país, pero eso sí, Evo Morales de un día para otro ya estaba en territorio mexicano. Yo soy Michelle Rivera para Zona MLC.